Muy buenas noches Y vamos a cruzar ordenadamente para poder ir formando posesión ¿Cuáles son los ánimos? Estamos al tope, señorita, con todos los ánimos Son como 30 años, señorita, que tengo la parada hoy Y verdad que entusiasmado con este nuevo proyecto Mucho éxito en Correa del País, Correa del Perú El día de hoy comienza una nueva historia Hoy por hoy somos formales, señor alcalde Nosotros tenemos un norte y caminaremos ese norte ¿Cuál es el norte? El norte es ordenar la ciudad El norte es darle a los comerciantes espacios dignos ¡Suscríbete al canal!